Es un poema de los típicos, de las luchas típicas, pero yo lo necesito leer. Se titula Cállate, gilipolles. Esto, esto no es un poema, ni el hit del verano para el orgullo 2021, el próximo premio para España en Eurovisión cuando solo se merece una hostia. No, no, no es basura comerciable con la que puedas hacer tus putos logos para las camis del Bresca. Y abritos progre, pulseras progre, zapas progre, bolis progre, gomas, calcetines, hasta utensilios de cocina progre, hechos por peña pobre, para gente tan tan pobre, de valores, como tú, como todes. No, hoy no puedes robarnos los colores para teñir ropa interior reprimida y ocultar fachas ni desechos sociales porque todo el mundo sabe que anoche follaste por ser aliade. Hoy, hoy no puedes taparnos los ojitos con la bandera porque se hizo para ondearla muy muy alto, para vivirla en esta hoja. La lucha hoy no se vende, nosotros tampoco, porque por eso esto no es un poema, porque lo siento, pero a estas alturas solo unas letras no valen para pelear. La verdad está hecha para chillarla, que duela la garganta cuando salga en las putas calles. Porque, ¿de qué te sirve gritar si desde el armario nadie te escucha y tú tampoco lo haces? Por eso hoy lo reventamos a patadas. Hoy, hoy no salimos del armario, lo reventamos y si quieres, si quieres, te quedas tú, gilipollas. Como dice Mar, cállate. Y como dice Alejandra Martínez de Miguel, déjanos bailar. No, 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 mejor amar. No, no, mucho mejor ser. Porque esta batalla, esta putísima batalla, nos ruge solo, solo por amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!